Atónitos nos ha dejado Victoria Beckham con su última entrevista. Las fotos son impactantes, pero las verdaderas protagonistas esta vez son sus palabras. Lejos de que la esposa de David Beckham se alce a sí misma como una seguidora cérrima del mundo de la moda, ella se declara independiente. Mientras David Beckham piensa en un quinto hijo, Victoria posa recuperadísima tras dar a luz a Harper7, su deseada niña. Solo hay que echar un vistazo a las instantáneas publicadas en ID para comprobar que la ex Spice Girl se encuentra en su mejor momento. Podemos ver tres fotografías. Una es la portada donde Vicky aparece tomando un refresco con pajita. Seguido comprobamos cómo su figura está mejor que nunca bajo un corpiño blanco de rochas y unos zapatos de Manolo Blanick. Como colofón final, su seducción se viste de negro firmado por Belmain. Sin embargo, no solo sus curvas y sus bellezas son las que nos han dejado con la boca abierta. Lo que ha destapado la caja de las sorpresas han sido sus palabras. Y es que para muchos Victoria es una loca de la moda. Todos podríamos imaginarla como una seguidora de todas las pasarelas y diseños de sus competidores. Pero no, Victoria se ha desmarcado diciendo que no sigue la moda ni las tendencias y argumenta que sigue sus instintos. Ese parece ser el verdadero secreto de su éxito. Lo que a ella le apetece ponerse es un factor común para todos sus seguidores.